El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo actúa como la agencia implementadora y es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente a través de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana. Este proyecto tiene por objetivo promover la gestión territorial participativa para aportar al desarrollo local, de manera que las organizaciones locales trabajen de forma asociada para buscar soluciones integrales a las problemáticas ambientales, sociales y económicas. Un hito muy importante, no solamente porque se cumple hoy la firma de estos proyectos, sino porque también se inicia el trabajo de campo que va a permitir abordar temas de biodiversidad, degradación de suelo y cambio climático con un enfoque productivo y territorial. Es demasiado importante porque, como decían ciertas las autoridades, es un proceso que hemos vivido durante un año, en diferentes sesiones de talleres donde hemos sido capaces de poder colocar en la mesa un problema común y no en un tema particular, es decir que estamos con todas las ganas de empezar a trabajar. Afortunadamente ya se nos han depositado unos recursos que son bastante importantes para empezar a ejecutar el proyecto específicamente en la Comuna de Coltauco, lo que son las laderas del cerro, el buico, el nadid agua. Tiene por objeto fomentar prácticas sustentables dentro de comunidades para poder proteger desde Atacama hasta Araucanía el territorio, con prácticas que recuperen suelo y no que degraden suelo, por tanto cerrando un ciclo, mejorando la productividad y cuidando el medio ambiente. ¡Gracias!